¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasó? ¿Está desgarrada? Sí, es un pequeño desgarro, pero es chiquito y gracias a Furman y a todo su equipo que me atendieron todo el fin de semana, estoy genial para bailar. Ah, bueno, perfecto. Ayer estaban dando como en duda hasta el 13 en Twitter, el 13 TV en Twitter, estaba dando como que por ahí no bailaba hoy, pero bueno, está bien. Estoy muy bien, estoy muy bien. Bueno, ¿y cómo estás, señor? Bien, ha venido todo el grupo ahí, me encanta. Bueno, ¿qué tal el teatro el otro día, por favor? Una locura. Hacer teatro, la verdad, es algo nuevo para nosotros, pero la energía que se vive es muy diferente y me encantó, me encantó. La verdad, estás invitado si querés venir en algún momento. Bueno, ¿y ahora cuándo sigue? ¿Cuándo son las fechas en el Óperes? ¿Cómo sigue? El fin de semana que viene, vamos a hacer viernes, sábado y domingo y después el otro fin de semana que viene también. Ah, también, dos fines de semana que siguen, vamos. Así que bueno, los esperamos ahí. La verdad que es una historia muy linda. ¿Sí? De verdad, de verdad, de verdad que me emociona a mí porque es una especie de historia, cuando yo era chiquitito, cómo va creciendo ese niño que sueña con ser cantante y lo logra. Entonces, cuando la vi por primera vez me generó el recuerdo de cuando era chiquito y de verdad quería esto. Entonces, está bueno. Qué bueno, bueno, me encanta. Ahí están todos los compañeros de Marama que han venido de acá. Está el papá. Cuando dije, está el papá, ¿no? Ahí está muy bien. Ahí atrás está tu viejo también, no, Casanova. Y recién cuando dije, le gustan las señoras grandes, todos tus compañeros dijeron, sí, es verdad. ¿Qué dice? No, no, ¿qué dice? No te vamos a mentir, Marce, es así. Le gustan las señoras grandes. Pero cuando digo las señoras grandes... Grandes, grandes. 50, 60. Pero el target es así, por ejemplo, digo... Presidente de la FAM. Viuda mínimo de un matrimonio. ¿Cómo? Mínimo viuda de un matrimonio. Viuda de un matrimonio. O sea, que palmó el marido en el matrimonio. ¡Ay, mira, mira atrás! No, 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 no. Pero están así, están arriba. O sea, no digo, son gustos. Me pasó. Fui a comer, fui a comer después de haber estado con Mirta. Se me acercó una señora y me dice, te vi con Mirta. Hoy te vi con Mirta. Y me dice, y también sé que te gustan las mujeres grandes. Yo digo, en un momento, uno no sé quién me escribió el tuit, dice, ¿se le va a tirar a Mirta? No, 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 no. Puede ser. No sé. ¿Usted cómo lo ve, Ángel? ¿Realmente piensa que le gustan las mujeres grandes? Sí, sí, sí. Y la mandó al frente a la madre también, que dice que le miente. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Vos pusiste en el tuit a la Agustina, ¿eh? Dijiste que tu mamá miente, que te viene a ver a vos, pero lo viene a ver a Tinelli en realidad. Sí, es verdad. Mamá me viene a ver a mí. Muy bien. Vamos. Doña Casanova. A Tinelli. No se ponga colorada, por favor. Está su marido del lado. Me acuerdo que te vimos en Punta del Este que estabas corriendo. Frenamos con el auto para pedir la hora, pide la hora. ¿Tenés hora? Vos estabas ahí corriendo y dijiste, sí, son. No me acuerdo qué era, el mediodía. Seguimos de largo y dice, ese era Tinelli, ¿no? Y con mi tía volvieron gritando como unas desesperadas y al final sí, eras vos. Estabas gritando, viste, tanto. Ah, mirá qué buen recuerdo. Muy bien. Pasé la hora por lo menos bien, me dije la hora. No es que me hice el gil y seguí corriendo. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a ver, se viene. Hay una cierta presión porque han quedado como los mejores prácticamente. Sí. Sí, además el jurado me vi que estaba como más exigente, pero no, no. Una presión, no. Cada ritmo es diferente. Entonces, hay... ¿Este te gusta para bailarlo? Me gusta, me gusta. Me divirtió mucho y le puse mucha energía a este. Así que creo que capaz que les va a gustar. Bueno, señores, ¿qué contención? Se viene el señor Agustín Casanova, líder de Marama. Y Josefina Oriosabala, que está lesionada. Vamos a ver cómo baila. Presenta esta segunda pareja de la noche. Josefina Oriosabala, Agustín Casanova, líder de Marama. Música, maestro. Vamos. Vamos, Agustín. Vamos, Agustín. Música, maestro. Bueno. 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 Excelente. Tremendo para vos, Pamela. La Sosa, señores impresionante, que bien bailan, por Dios, aplauden todas las chicas increíble han llamado recién centro de jubilados montón, que increíble para las abuelas que bueno, señores que bueno, que bien que bailaron impresionante, vamos a ver el pontaje merecen que vayan armando la banda quiero escuchar algo de música por favor hoy tenemos que hacer una fiesta acordate que este año terminamos con los tacos corriendo en la navarrete ¿estás cansado? estoy cansado, la verdad que mañana o seis bueno, mañana cualquier cosa disfruten el programa señores, parecen del pontaje gracias, ahí está ya tenemos bien, muy bien señores, vamos a ver el pontaje para Agustín Casanova líder de Marama para Josefina Oriosabala, votación del señor Ángel Debrito, acabo recibido otra foto recién ¿qué pasó? yo la verdad que ¿de quién? no, Marcelo ¿la doctora Jot? ¿del esquivano? no, por Dios te lo pido muestra la Marcelo pero es raro, es raro, es raro porque me entran fotos al teléfono ¿puede ser Baro Vero? ahora es en una cama con una chica y haciendo la B de la Victoria pero no sé quién es no, 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 él no es él, Marcelo me acaba de entrar al teléfono además paren de mandarme fotos la casa de él, este dijo que no salió es buena nota para mí no, 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 no Marcelo, por Dios para mí no es prende el polígrafo no, no, no no creo que usted haga la B de la Victoria pero no es pero quién es ella o él de brito es el que sabe y cada vez peor no, 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 no pero está vestido pero esta que es una primero esta chica está descocada que es una cantante finlandesa ¿quién es? pero no es la misma de antes ¿por qué cantante finlandesa? ¿es la misma cama las dos fotos? claro no sé, es la misma cama ¿usted qué dice? ¿qué cama? desconozco me marean pero ¿quién sacó la foto? esta chica, esta chica ¿usted la conoce? pero él no se reconoce no, no, no es desconocida por ahora ¿las medias de quiénes son? no habla ¿quién no se reconoce? joven no habla qué raro todo esto muy pero ¿quién de las medias? está en las manos está en la cama está en la cama bueno señores vamos a ver pero da la fuente el polígrafo no sé qué dice el polígrafo el polígrafo no resiste más ya quedó detenido totalmente ¿viste la estatua en la silla de Pascua? ¿está? sí señores vamos a ver votación para Agustín y para Josefina votación del señor Ángel Lebrito hola chicos bienvenidos a los tres me gustó mucho a mí es un trío de los que más me gusta del bailando tienen algo muy natural los dos bailando fluyen nunca se los ve forzados siempre se los ve tranquilos vos no te victimizaste con la lesión no hiciste un drama una lesión es más se quería sacar eso porque no quería justamente victimizarse y la producción lo contó a bailar y listo ya está como debe ser la coreo me encantó cuando pensé que ya se empezaba a repetir metieron todo ese slow ahí que es dificilísimo y tenía mucha onda quizás te falta la técnica Agustín pero bailás como los dioses no sé si estudiaste alguna vez o es natural no 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 sé nunca es la primera vez que entreno para hacer una coreografía acá en este programa nunca he hecho nada pero le meto muchas ganas no no se nota que te guste que lo disfrutas al final un cachito fuera de tiempo pero no pasa nada la mejor nota para el estricto vamos señores que bueno el señor a que Lebrito le pone un 9 oh bueno señores excelente votación de la señora Pampita hola Agustín Josefina Matías que les podemos decir nos hacen el trabajo muy difícil porque cuesta mucho encontrar el error son una pareja que fluye naturalmente con mucha química entre ustedes son espectaculares sin errores acrobáticos maravillosos una de las parejas que tiene mucho futuro en el certamen me parece vamos señores ahí está el voto secreto de la señora Pampita lo vamos a conocer el día jueves votación de la señora Moria Casar hola chicos Agustín Josefina Matías a todo el grupo que acompaña como están que guapísimos y amorosos son todos buena onda amo el Uruguay profundamente a tu madre a todo el Uruguay y a mi país por supuesto bueno Matías debo reconocer que estoy descubriendo un coach increíble Matías super innovador super innovador querido con muchas novedades sorpresas una modernidad que a todos los ritmos le encontrás el estilo y los chicos que son tan orgánicos para lo que vos le propones encuentran el estilo inmediatamente son modernos son urbanos en todos los ritmos estuvieron e hicieron un estilo o sea no hay nada que aparezca con forcep en cuanto vos Agustín mejor que no fuiste bailarín pero tenés una cosa natural que te hace que no tengas mochilas de academicidad de que te sean un peso porque eso te hace muy relajado tu compañera extraordinaria después hicieron parate volvieron a empezar que sabemos que no hay nada más difícil apagar motores prender motores una línea increíble y es un atleta además de todo un atleta me ha hecho trucos con una mano o sea cosas en el piso con una mano muy difícil estoy miren si tienen que pagar factura de luz no les alcanza porque la electricidad nos exalta bienvenidos a la pista señores el voto de Moria son 10 19 tremendo festeja de acá en la pista de las mejores no me parece que es la mejor pareja del Bailando de este año hasta acá ahora sí votación votación de la señora Soledad Silveira buenísimas noches a los tres más a más un placer a los papás orientales mi beso igual a tu padre Sosy igual de la misma altura increíble sí bueno los años muy parecidos Matías te quiero felicitar porque me pareció además de tener todo lo que dijeron mis compañeros fue muy inteligente la coreografía muchas gracias porque aprovechaste la acrobacia de José que es maravillosa me asusté en la escalera en un momento ay qué susto pero pasó y mientras él hacía lo del corazón bueno muy bien producen algo muy especial mis chiquitos muy muy especial no sé un ángel una empatía una gracia fluyen nos divierten vamos qué carita me hace ahora todo lo que está diciendo ok ok un traguito uy está con el vaso ya me parecía que le estaba entrando al vaso loco venga 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 tremendo puntaje se viene el voto final del señor Marcello Polino buenas noches participantes bienvenidos buenas noches Marcelo este es un trío que me gusta y comparto lo que dijo Moria del coach me parece una buena adquisición me parece muy creativo me gustó lo que hicieron ahora lo que sí se viene es la grieta porque el otro de Rombay está llorando por los pasillos que nunca lo dejan cantar ya te detesta o sea que la sociedad murió ya con esto vas a cantar dos veces nunca no no sé no voy a cantar siempre que me pidan Dios mío bueno nada chicos me gustó si no se quieren victimizar alargue el pantalón o se saca la venda para la hora del baile porque es un minuto 40 querida no le va a hacer nada sacársela o taparla con una calza o con algo imagínense imagínense Paloma Herrera haciendo el lago de los cines con una venda flúor porque tiene un desgarro no querida mal mal ahí el resto bien chau señores el voto de Marricil los son 7 señores el mejor puntaje en la ronda es tripop y para Agustín Casanova el líder de Marama y para José Firo Ricardo Sabanen felicitaciones muchas gracias de verdad bueno estamos disfrutando mucho sinceramente es un programa que al principio las primeras veces que vine me sentía un poco raro la energía me sentía un poco raro mi cuerpo se sentía un poco raro y después cuando empezamos con todo esto del vivo y todo el cariño que nos dan me cambió totalmente la forma de ver todo así que de verdad agradezco mucho que nos hayan invitado y a todos quienes hacen estas devoluciones tan lindas también que para nosotros sentimentalmente es muy importante con todo esto que nos viene pasando quizás es todo muy rápido y a veces me cuesta un poco sobrellevar lo que es lo que sería el éxito la fama y bueno estas cosas lindas hacen que que me guste seguir así haciendo esto me parece que es una especie de misión para que la gente esté feliz que bueno me encanta bueno agarra el micrófono ahora señores se viene la música de Marama para cerrar este momento glorioso aquí en la noche el bailando 2006 canta Agustín suena Marama vamos vamos bravo vamos Marama todo lindo muy buena que bien baila Por Dios, aplauden todas las chicas Increíble Impresionante Ah, han llamado recién centro de jubilados Montón, que increíble, ¿no? Para las abuelas Qué bueno, señores Qué bueno, qué bien que bailaron Vamos a ver el pontaje Merecen que vayan armando la banda Quiero escuchar algo de música Sí, por favor Hoy tenemos que hacer una fiesta Acordate que este año terminamos con los tacos corriendo en la navarrete No estaríamos ¿No estás cansado? Estoy cansado La verdad que mañana o seis, bueno Mañana cualquier cosa disfruten el programa Señores, parecen del puntaje Gracias Ahí está Muy bien Ya tenemos Bien, muy bien Señores, vamos a ver el puntaje Para Agustín Casanova, líder de Marama Para José Filo de Zavala, voto a Ciudad del Señor Ángel Debrito, acabo de recibir otra foto recién ¿Qué pasó? Yo la verdad que... ¿De quién? No, Marcelo ¿La doctora Jot? ¿De Legivano? No, por Dios, te lo pido Muy estrellada, Marcelo Pero es raro, es raro porque me entran fotos al teléfono ¿Puede ser Barobero? Ahora es en una cama con una chica y haciendo la B de la Victoria No, 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 no es él, Marcelo Me acaba de entrar al teléfono Me acaba de entrar al teléfono, pues yo digo Además, paren de mandarme fotos, muchachos La casa de él, este dijo que no salió Es buena nota para mí No, pero... Marcelo, por Dios Para mí no es ¡Prende el polígrafo! No, no, no No creo que usted haga la B de la Victoria ¡Oh! ¿Pero no es? ¡No! ¿Pero quién es? ¿Ella o él? De Brito es el que sabe Y cada vez peor ¡No, no, no, no! ¿Pero está vestido? ¿Pero esta qué es una...? Primero esta chica está descocada ¿Qué es? ¿Una cantante finlandesa? ¿Quién es? ¿Pero no es la misma de antes? ¿Por qué cantante finlandesa? ¿Es la misma cama en las dos fotos? ¡Claro! No sé, ¿es la misma cama? ¿Usted qué dice? ¿Qué cama? Desconozco ¿Cincuenta, sesenta? Pero el target es así Por ejemplo, digo Presidente de la FAM Viuda mínimo de un matrimonio ¿Cómo? Mínimo viuda de un matrimonio Viuda de un matrimonio O sea que palmó el marido en el matrimonio ¡Viva atrás! ¿Pero están así? ¿Estás tan arriba? O sea, no digo por eso Son gustos Me pasó Fui a comer Fui a comer Después de haber estado con Mirta Se me acercó una señora Me dice Te vi con Mirta Hoy te vi con Mirta Y me dice Y también sé que te gustan Las mujeres grandes Yo digo En un momento Uno no sé quién Me escribió el tuit Y dice ¿Se le va a tirar a Mirta? No No Puede ser No sé ¿Usted cómo lo ve, Ángel? ¿Realmente piensa que le gustan las mujeres grandes? Sí, sí Y la mandó al frente a la madre también Que dice que le miente ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Vos pusiste en el tuit ¿Qué? 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 Que tu mamá miente Que te viene a ver a vos Pero lo viene a ver a Tinelli en realidad Sí, es verdad Mamá me viene a ver a mí Muy bien Vamos Doña Casanova Ah, Tinelli No se ponga colorada, por favor Está su marido de la Buen día, me acuerdo que te vimos en Punta del Este Que estabas corriendo Frenamos con el auto para pedir la hora Pide la hora ¿Qué tenés hora? Vos estabas ahí corriendo Y dijiste Sí, son No me acuerdo que era, el mediodía Seguimos de largo Y dice Esa era Tinelli, ¿no? Y no, no era Y con mi tía Volvieron gritando como una desesperada Y al final sí, eras vos Estabas gritando Ah, mirá que buen recuerdo Muy bien Pasé la hora por lo menos bien Me dije la hora No es que me hice el gil Y seguí corriendo Muy bien Bueno Bueno, vamos a ver Se viene Hay una cierta presión Porque han quedado como los mejores prácticamente Sí, además el jurado me Vi que estaba como más exigente Pero no, no Una presión no Cada ritmo es diferente Entonces ¿Este te gusta para bailarlo? Me gusta, me gusta Me divertió mucho Y le puse mucha energía Así que creo que Capaz que les va a gustar Bueno, señores ¡Qué condición! Se viene el señor Agustín Casanova El líder de Marma Y José Filo Oriosabala Que está lesionada Vamos a ver cómo baila Presenta Esta segunda pareja de la noche José Filo Oriosabala Agustín Casanova Líder de Marma Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ustín! ¡Vamos, Nene! Música ¡Vamos, Ustín! Música ¡Vamos, Ustín! ¡Vamos, Matías! Súper innovador, querido Gracias, gracias Con muchas novedades Sorpresas Una modernidad Que a todos los ritmos Le encontrás el estilo Y los chicos Que son tan orgánicos Para lo que vos le propones Encuentran el estilo inmediatamente Son modernos Son urbanos En todos los ritmos Estuvieron E hicieron un estilo O sea, no hay nada Que aparezca con Forcep En cuanto vos, Agustín Mejor que no fuiste bailarín Pero tenés una cosa natural ¡Vamos! Que te hace que no tengas mochilas De academicidad De que te sean un peso Porque eso te hace muy relajado Tu compañera extraordinaria Después hicieron Parate Volvieron a empezar Que sabemos que no hay nada más difícil Apagar motores Prender motores Una línea increíble Y es un atleta Además de todo Un atleta me ha hecho trucos Con una mano O sea, cosas en el piso Con una mano Muy difícil Estoy Miren, si tienen que pagar Factura de luz No les alcanza Porque la electricidad Nos exalta ¡Bienvenidos a la pista! Señores, el voto de Moria Son ¡Diez! ¡Buenas! ¡Diez y nueve! Tremendo Festejan acá en la pista De las mejores No, yo no Me parece que es la mejor pareja El Bailando este año Hasta acá Ahora sí Votación Votación de la señora Soledad Silveira Buenísimas noches A los tres Máramas Un placer A los papás orientales Mi beso Igual a tu padre Sos Igual De la misma altura No, increíble Sí, bueno Los años Son muy parecidos Matías Te quiero felicitar Porque me pareció Además de tener Todo lo que dijeron Mis compañeros Es muy inteligente La coreografía Muchas gracias Porque aprovechaste La acrobacia De José Que es maravillosa Me asusté en la escalera En un momento ¡Ay! ¡Qué susto! Pero pasó Y mientras él Hacía lo del corazón Bueno, muy bien Producen algo Muy especial Mis chiquitos Muy, muy especial No sé Un ángel Una empatía Una gracia Fluyen Nos divierten Vamos ¿Qué carita me hace ahora? Todo lo que está diciendo Ok, ok ¿Un traguito? Uy, está con el vaso Ya me parecía Que le estaba entrando Al vaso el ojo ¡Venga! ¡Venga! ¡Diago! ¡Venga! ¡Venga! ¡29! ¡Tremendo puntaje! Y viene el voto final Del señor Marra de Cielo Polino Buenas noches Participantes Bienvenido Ayer lo vi que almorzó Por primera vez Con la señora Mirta Legrán Me encanta La verdad que La rompe Me encanta Le gustan las veteranas Lo reconoció acá Todos los compañeros En Marama del grupo Y ha reconocido públicamente Que le gustan las chicas De más de 60, 65 Le entra sin dudar Qué bárbaro Una cosa increíble Señoras y señores Vamos a ver Representan a la institución En memoria de Gastón De Resistencia Yaco Se viene una de las mejores Parejas del Bailando Fuerte aplauso Para presentar A la señorita Josefina Oriosa Bala Y a un señor Agustín Casaroba Líder de Marama Vamos Agustín Trae a mi abuela hoy ¿Está desgarrada? Sí, es un pequeño desgarro Pero es chiquito Y gracias a Furman Y a todo su equipo Que me atendieron Todo el fin de semana Estoy genial para bailar Ah, bueno, perfecto Ayer estaban dando Como en duda Hasta el 13 en Twitter El 13 TV en Twitter Estaba dando Como que por ahí no bailaba Pero bueno, está bien Estoy muy bien Estoy muy bien Bueno, ¿y cómo estás señor? Bien, ha venido todo el grupo Ahí me encanta Bueno, ¿qué tal el teatro El otro día? Por favor Una locura Hacer teatro La verdad es algo nuevo Para nosotros Pero la energía que se vive Es muy diferente Y me encantó Me encantó La verdad estás invitado Si querés venir en algún momento Bueno, ¿y ahora cuándo sigue? ¿Cuándo son las fechas en el ópera? ¿Cómo sigue? El fin de semana que viene Vamos a hacer viernes, sábado y domingo Y después el otro Fin de semana que viene también Ah, también Dos fines de semana que siguen Vamos Así que bueno Los esperamos ahí La verdad que es una historia Muy linda ¿Sí? La verdad, de verdad De verdad que me emociona a mí Porque es una especie de historia Cuando yo era chiquitito Cómo va creciendo ese niño Que sueña con ser cantante Y lo logra Entonces Cuando la vi por primera vez Me generó El recuerdo Desde cuando era chiquito Y de verdad quería esto Entonces está Está bueno Qué bueno Bueno, me encanta Ahí están todos los compañeros de Marama Que han venido de acá Está el papá Cuando dije Está el papá, ¿no? Ahí está muy bien Ahí atrás está tu viejo también No, Casanova Y recién cuando dije Le gustan las señoras grandes Todos tus compañeros dijeron Sí, es verdad Que dice No, no No te vamos a mentir, Marce Es así Le gustan las señoras grandes Pero cuando digo Las señoras grandes Grandes Se marean Pero ¿Quién sacó la foto? Esta chica Esta chica ¿Usted la conoce? Pero él no se reconoce No, no, no Es desconocida Por ahora Las medias de quiénes son No habla Es una linda chica ¿Quién no se reconoce? Joven No habla Qué raro todo esto Uy Pero ¿Quién te las manda? Dios mío Está hasta las manos ¿Está en la cama? Está en la cama Bueno, señores Vamos a ver Pero Está la fuente El polígrafo No sé qué dice El polígrafo El polígrafo No resiste más ya Quedó detenido Te digo Totalmente ¿Viste la estatua En la silla de Pascua? Sí Está mirando Señores Vamos a ver Votación para Agustín Y para Josefina Votación del señor Ángel Lebrito Hola chicos Bienvenidos a los tres Me gustó mucho A mí es un trío De los que más me gusta El bailando Tienen algo muy natural Los dos bailando Fluyen Fluyen Ustedes Nunca se los ve forzados Siempre se los ve Tranquilos Vos no te victimizaste Con la lesión No hiciste un drama Una lesión Es más Se quería sacar eso Porque no quería Justamente victimizarse Y la producción Lo olvidó No, lo contó A bailar y listo Ya está Como debe ser La coreo me encantó Cuando pensé Que ya se empezaba a repetir Metieron todo ese slow Ahí que es dificilísimo Y tenía mucha onda Quizás Te falta la técnica Agustín Pero bailás como los dioses No sé si estudiaste alguna vez O es natural No, no No sé Nunca Es la primera vez que Entreno para hacer una coreografía Acá en este programa Nunca había hecho nada Pero le meto muchas ganas No, no Se nota que te guste Que lo disfrutas Al final un cachito Fuera de tiempo Pero no pasa nada La mejor nota Para el estricto Vamos Señores Qué bueno Señora Que le brito Le pone Un 9 Señores Excelente Votación De la señora Pampita Hola Agustín Josefina Matías Qué les podemos decir Nos hacen el trabajo Muy difícil Porque cuesta mucho Encontrar el error Son una pareja Que fluye Naturalmente Con mucha química Entre ustedes Son espectaculares Sin errores Acrobáticos Maravillosos Una de las parejas Que tiene mucho futuro En el certamen Me parece Vamos señores Ahí está el voto Secreto De la señora Pampita Lo vamos a conocer El día jueves Votación De la señora Moria Casano Hola chicos Agustín Josefina Matías A todo el grupo Que acompaña Cómo están Qué guapísimos Y amorosos Son todos Buena onda Amo el Uruguay Profundamente A tu madre A todos